Chequen la página para estar bien seguros. Oye, carnal. Saludos y buenas noches, Alexis Orozco, dígame. ¿Qué dijiste que nosotros hiciéramos mientras tú mandas saludos ahorita? Que te callaras el hocico. Ah, sí, esa fue tu indicación, nada más. Y ya fallaste tres veces. Ah, no mames. Más o menos. Neta, neta, es que no me acuerdo. Mira, tú léalos, güey. Dice, Franco, excelente show de saltillo. Y viernes te iba a dar un rosario de la...